Te voy a presionar. Te voy a presionar. ¡Cállate! Para mí eres un mafioso, ¿está claro? Estaré ahí cuando te equivoques. Te voy a encerrar, Danny. ¿De qué parte de Coolingwood eres, Joe? De la calle Cutopa. Ah, al norte o sur de Oakley. Sur. Muy bien. Sé que tienes un trabajo que hacer aquí, pero no debes olvidar que hay cosas más importantes en la vida. Por favor, explícate. No te metas en esto, Joe. Tienes un buen trabajo, buena auto, buena casa. Si decides presionar, te equivocarías porque te presionaré. Es una amenaza. Porque si hay una cercanía con eso, con placa o sin placa, te voy a cortar el maldito corazón con un cuchillo oxidado y me lo tragaré mientras se mueve. ¿Ya nos entendimos? Ajá, bien. Creí que íbamos a pelear. ¿Qué dijiste? ¿En serio quieres pelear conmigo? Sí, siéntese ahí, por favor. Largo de aquí. Oye. Es lo que haces. Merte. Merte. Plaza. Puerta 3. Nos vemos mañana, amigos. Hijos de perra, malditos bastardos. Convierten a una vieja en indigente. ¡Qué vergüenza! Dígale de mi parte que se vaya a lo más bajo del infierno. Y sus hijos y nietos. Y todos los que conozca a su alrededor. ¿Cuánto les debe? Tres meses. Váyanse. No necesito tus dádivas. Grace, no pagué tu alquiler. Como dádiva. Eres una mujer irlandesa fuerte. Y eso me agrada. ¿Es en serio? Leí ese artículo sobre ti en el periódico. Asesino y criminal, ¿eh? Son mentiras. Todas. El reportero dijo que tú te creías descendiente de los guerreros celtas. ¿Eso no es cierto? No. Sí, lo dije. ¿Es el cuya joga? No, es el ifi en Dublín, grandísimo tonto. Jamás he estado ahí. Tú sí, es lindo. Ven a sentarte. ¿Sabes? Los guerreros celtas se comprometían tanto en un combate a muerte... que dejaban una reliquia como legado para proteger a todos los que amaban. Esta fue la de mi padre. Nuestros antepasados. Nuestro pueblo. El tuyo y el mío. No solo no tenían miedo, sino que... sabían que había algo mejor que solo ser un buen guerrero. Algo que significa tener la gracia de Dios en el hombro para protegerte. Y que protegiera a los que te rodean. Tienes los ojos de un guerrero, es cierto. Pero alcanzo a ver más... tu generosidad. No hay nada bueno en mí. No te atrevas a decir eso. Somos ebrios. Guerreros. Mentirosos. Pero sí hay bondad en cada Irlandés. Dame la mano. Dame la mano. Ahora vete de aquí. ¡Largo! ¿Qué pensaban de Danny Crane? Ese hombre era bueno. Cuando yo tenía 15 años, tenía una bicicleta. Y la policía me la quitó. Fue por ella el mismo día y me la trajo. ¿Creerías la publicidad que obtiene? Ya le dicen, el Robin Hood de Collingwood. Conozco a un hombre del Banco Nacional de Cuyahoga. Danny Crane entró el otro día y quiso iniciar un trato didáctico. Quería tomar a 10 huérfanos y ponerlos en las mejores escuelas privadas de Cleveland con su propio dinero. ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Fue un buen hombre con el vecitario. Apoyó a muchas familias necesitadas. Les dio pavos para Navidad y les dio pavos para el Día de Gracias. ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, detective! ¡Que disfruten la Navidad! Master Dove. Te platiqué alguna vez que conocí a Marilyn Monroe. Estaba en la ciudad por un asunto de publicidad. Una noche entró al teatro con unas personas, incluyendo al escritor con el que se casó, Miller. Arthur Miller. Arthur Miller, sí. Y todo el mundo estaba ahí. Likavoli, Lips, Moseri. Y los chicos se deshicieron por ella. El final de la noche llegó y Miller se fue a su casa solo. ¿Qué pasa? ¿La sopa no está caliente? ¿Por qué no comes? Está caliente. Queremos charlar. Te gustan las papas. ¿Seguro? ¿Eres irlandés? Estamos conversando, Luz. Dios, me voy. Por Dios santo. Y ninguno de ellos se atrevió a tomar la iniciativa. Se requiere algo de valor. Pelotas, Dani, para lograr lo que quieres. Era una muñeca. Su piel era toda blanca. Dime, ¿qué clase de lugar ambicionas? Un restaurante-bar. Buena comida, buenos cocteles, meseras lindas, con mucha clase en todos lados. Que se llame la Casa Pública de Dublín. ¿Y cuánto necesitas? Preveo que 70 mil para empezar. Yo te podría apoyar. No es mío el dinero, porque un inversionista no invierte su propio dinero. ¿Sí sabes quiénes son los Gambino? Claro. Los italianetes de Nueva York. Uf, no juegues con eso, porque, hablando de dinero, acepta mi consejo. Lo toman en serio. Enviaré a alguien a Nueva York. Gracias, Fondor. Te lo ganaste, mi joven amigo. Quiero que la entrada resalte, ¿sí? Quiero que las personas se sientan invitadas y... Quiero entradas grandes, con puertas forjadas en hierro. Futuro hogar de la Casa Pública de Dublín. Disculpa. ¿A qué hora abres? A las 6.30. Leí algo sobre los beneficios de una dieta vegetal total. ¿Qué dices? ¿Qué digo yo? Sí. ¿Seguro? Gracias. Sí. ¿De dónde eres? ¿Y mirá? De Youngstown. Ah. Youngstown es una ciudad ruda. No te ves ruda. ¿Por qué te fuiste? Yo vivía con mi tío. Y no funcionó. Él y este mes habrá feria en las cascadas de Cuyahoga. ¿Quieres ir? ¿Quieres salir conmigo? Sí. ¿Puedo preguntar a qué te dedicas? Industria restaurantera. Eli. Te dije que limpieras la bodega, tú. Señor Graham. Lo siento, ¿no? Se quedará con usted. Sí, no hay problema. Todo bien, todo bien. Toma tu tiempo. Yo limpio la bodega. Viendo hacia atrás, fueran los buenos años. Danny y yo no fuimos amigos, pero tenía una conexión con él. Terminamos como coaches de béisbol juntos. Yo, yo renuncié. No renunciarías de aunque temblara la tierra. Y justo cuando parecía que Danny le iba a dar la vuelta a la página. El sur del Bronx, Nueva York. ¿Cómo alguien como tú aparece de pronto con 70 mil? Para negocios en Cleveland. Los pedí temporalmente. ¡Levanta las manos! Futuro hogar de la Casa Pública de Dublín. No hay forma de cubrir esto, Danny. El chico pidió el dinero, pero en lugar de traerlo aquí, compró seis kilos de cocaína. Lo mataré, Burns. Tal vez no. Está en la cárcel de Riker. ¿Y mi dinero? Era evidencia, supongo. Voy a hacer un arreglo. Hablaré con Licabol y le ofreceré que hagas un par de trabajos gratis para la familia. Y así no vas a pagar intereses. ¿Intereses? Habrá intereses por el dinero. Tú pediste dinero de la familia Gambino, Danny. ¿Lo hice? ¿Cómo pedí dinero si no lo recibí? Sí, entiendo eso, pero ellos no. Según ellos, el dinero perdido es dinero perdido. Yo no lo perdí. Fue ese chico. No entiendo. Era tú un mensajero. Si alguien está en el hoyo, Sondor, eres tú. ¿Qué? Yo no contraté a ese chico, tú sí. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo es que no perdí nada de nadie y no le debo nada a nadie. Venir tras de mí sería injusto. Si los italianos de Nueva York no lo ven así, que se pudran. Y si tú no lo ves así tampoco, ¡púdrete!